2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Voy a buscar hoy los pasajes para ver el enero y para que se vaya a tomar la visita y ir al sobrino o al sobrino El Juan Paraero los pasajeros suelen al mar 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 La tarjeta cuesta 3,000 pesos, puede ser así. Aquí tiene su mano. Digo, yo no pido cuánto la hubiera fallado. La tarjeta cuesta 3,000 pesos, puede ser así. La tarjeta cuesta 3,000 pesos. Ok. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no.